¡Vamos! 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 ¡A mí me gusta bailar el ritmo vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! A mí te gusta bailar el ritmo vuelta a todos los gustan de la mente bailar el ritmo vuelta Con la mano, mano, con la otra mano Como el brazo, como el otro Con la pierna, pierna, con la mancha, pierna Baila, baila en libertad ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!